Bibi es Melody Baby, esta como a bajar y ella break me Me da sintiendo faro tipo, hope you mate me Oh, que bonito para mi amable, baby Mi nombre es terrible, me quiero y me estoy Me espero un día, nunca más, solo pienso en riba, bo Paso sin mis hijos, pensamientos que me hacen No, porque de papaya me entiendo, me quiere com mis amigos Me siento así, de pensar mal, frustrarme, duro, yo no voy ¿Por qué me voy? Siempre va a visitar, me duro y hazlo en la escuela Toch mi no hacía, pasó el cuello, no está mi gol Mi por el copio de bala, chispa, voy a sentir bubón Ando de su espada, me queda sin y me llong Posso estar en el 9 de 5 y cuenta mi visión Estreta queda purba, queda lucha para mi chón Día que me logro, duro, me lo está bien Guabo en duda, duro para mi buena y turbo saco, me está muda Pablo, me queda siempre, always queda purba Chorco, abundo y estrés, en toda balling, fin de luna Duro y boca, garganta, me saca en manera luna Para comisar, pero después la boca cae Duro y sorry para la noche, nunca hubo, queda cráe Me desespero, toco un día, no muchas más de mi vida Lo me queda de mi side, no lie I am the baby, esta como voy a bailar, break me Me da sin tener un falo tipo, hop y late A walk y bonique, pa mi amabo, baby Mi name es terrible, me quiere, bo me stay Me desespero, un día, nunca más o piense riba, bo Paso si me sigue, pensa, mis aquí, me hace no Pa que de papaya, me entiende, me quiere comisar Me llame, yo me soltacita, piensa, malvustra, mi duro y llame, oh Would you like me a ma-ma-ma-ma-ma, oh ¡Suscríbete al canal!